En Veracruz y Isneros Burgos, además de que no atendió su recomendación y no retiró toda su propaganda de espectaculares y bardas, ha incrementado su promoción. Se considera que el tema es delicado, siendo que se trata del responsable de la política interna y el encargado de la gobernabilidad en el Estado. Voy a poner candados a este tipo de funcionarios o políticos para que no incurran en estos excesos, presidente. Pues yo no puedo hacer nada. Solo recomendarles a quienes hacen ese tipo de publicidad que no les ayuda. Erick, que es el secretario de Gobierno, pues eso no le ayuda. Mejor que no lo haga. Pero digo, es una recomendación. Ya tengo miedo de hablar de esos temas porque no me vayan a cepillar. O sea, ahí está el tribunal de la Santa Inquisición. Pero no deben hacer eso. Eso tiene un efecto de boomerang. Y que no le hagan caso a los publicistas. Si quieren hacer algo, por ejemplo, si se tiene un cargo, ¿cuánto falta para una elección? Va a ser la elección en junio del año que viene. Son diez meses. En este caso, con todo respeto, pero en cualquier otro caso. Si renuncian, si renuncian, ya, en esta semana. Y se van casa por casa. Diez meses. Van a visitar un promedio de 150 casas diarias. Soy Erick Cisnero. Aspiro a algo. Todavía no es el tiempo, pero bueno, quiero servir. Aquí le dejo este volante. Y ya, y otra casa. Se van a alcanzar, pero van a estar muy fortalecidos, moralmente.